El abogado Horacio Fialaire, que es abogado de una de las víctimas de Ramón González Daer, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por prevaricato contra el juez Enrique Zanabria, el juez cuya decisión fue revocada ahora por el tribunal que integra el odio de Almirón con quien estábamos hablando. ¿Por qué? Por haber otorgado libertad ambulatoria al político luqueño. Bueno, nosotros creemos que el juez se equivocó. En primer lugar, entiendo que él mismo reconoció que sí que ha tomado crédito el señor González Daer y es bien claro el artículo 50 del Código de Proceso de Penal que los motivos de inhibición son no ser acreedor ni deudor de una de las partes. Este es solo uno de los errores cometidos por el juez Enrique Zanabria para favorecer con la libertad ambulatoria a Ramón González Daer, condenado por lavado de dinero y otros delitos. La orden de detención fue emanada por la agente fiscal. Cuando el señor Ramón González Daer se presenta, en vez de presentarse en el Ministerio Público, se presenta en el juzgado primero, en primer lugar. El juez, cuando ve que se presenta, debería haberlo derivado directamente al Ministerio Público para que ahí la agente fiscal le tomara la indagatoria y después la agente fiscal tenía 24 horas para comunicar al juzgado que se había presentado y ahí el juzgado tiene cinco días para el 242. Sin embargo, él, cuando se presenta, directamente le fija horas, 11 y 30 horas para el 242, sin haber derivado o haber consultado con la agente fiscal que fue la coordena de su detención. Si bien Ramón González Daer fue imputado por denuncias falsas que se considera delito, no obstante, el juez Enrique Zanabria actuó de manera incorrecta, aseguró el abogado. El juez se olvidó que tiene una condena ya por 15 años, que tiene otra imputación por robo de cheques y esta imputación y cinco o siete denuncias más. Es decir, también el Código Procesal Penal dice que para las medidas alternativas a la prisión preventiva no debe haber peligro de fuga ni tampoco debe haber peligro de obstrucción a la justicia. Cuando estos requisitos se cumplen con el señor González Daer. ¿Por qué arresto domiciliario? Debería haber arresto domiciliario. Salvador Aquino, una de las tantas víctimas de Ramón González Daer, pidió a la Fiscalía que investigue esta denuncia presentada contra el político luqueño y que se haga justicia. Que cumpla su rol fundamental de impartir justicia. Nada más eso solicitamos, que me liberen y que nos liberen de un yugo bastante pesado que es el señor González Daer. No solamente a mí, sino que a muchas otras personas inocentes a quienes nos perjudicó. A mí me perjudicó enormemente. Fui funcionario bancario, me cerraron todos los créditos, tenía que recurrir a otras personas. Y un perjuicio enorme a mi persona. Y quiero justicia. Fui funcionario bancario, me cerraron todos los créditos, tenía que recurrir a otras personas.